Muy buenas, en el vídeo anterior encuentran a Ratchet asesinado. Quarot interroga a los pasajeros y se da cuenta de que algunos le están mintiendo. Al final del capítulo encontramos a la detective Johanna Locke dormida y nos empieza a contar la razón de por qué está en el tren. Seguimos con el capítulo 3 de Agatha Christie asesinato en el Orion Express. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like. Y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Me habían ascendido a inspectora tras 5 años en patrulla. Y era la primera vez que me adjudicaba un caso importante. Había pasado un mes desde el secuestro de D.C. Armstrong. La familia Armstrong buscaba desesperadamente una señal de esperanza. Yo solo me ocupaba de la burocracia. Y no me da tiempo a leer. Esta mujer habla súper rápido. Pero súper rápido. Qué pasada, bueno. Creo que hemos pillado la base. Este es el primer caso importante que le dan. Es el secuestro de una tal Daisy Armstrong. Por eso digo que me vendría muy bien que el juego guardara todas las frases. Hay algunos juegos que lo hacen. Guardan todas las frases de las conversaciones. Así puedes ir para atrás y volver a leer. Pero este no. Un mapa topográfico. Que a menudo es más importante que un mapa de carreteras en estas montañas. ¿Qué más? El caso, ¿no? Confidencial. Ajá. Vale. La foto de la niña que hemos visto es Daisy. Daisy Armstrong. Una niña de tres años. Hija de John y Sonia Armstrong. La víctima fue secuestrada en algún momento durante la tarde del 24 de febrero del 2019. El secuestro se produjo en la residencia de los Armstrong, donde se estaba celebrando un evento. La señorita Muro, la niñera de Daisy, descubrió su desaparición aproximadamente a las 10.45 de la noche. Se halló una escalera en la parte exterior de la ventana del dormitorio de la niña, que fue utilizada para sacar a Daisy de la casa. La ventana, que normalmente estaba cerrada por dentro, fue hallada abierta. Vale. Vale. Esto nos está diciendo, quizás, que el secuestro se hizo desde dentro. O sea, que hay una escalera, pero esta escalera no fue porque nadie subió y secuestró a la niña. Fue para salir, no para entrar. En el bosque cercano a la casa se hallaron marca de un vehículo con tracción a las cuatro ruedas. Ningún invitado a la fiesta acudió en un 4x4. Pero yo creo que si esta ventana... Aunque dice aquí que normalmente estaba cerrada por dentro. Habría que ver si esa noche también estaba cerrada por dentro. Si estaba cerrada por dentro esa noche, alguien de los invitados, algún invitado la secuestró. O ayudó a secuestrarla. Vale, esto está en inglés. Después de que las autoridades implementasen los protocolos correspondientes, los Armstrong siguieron las instrucciones que les habían proporcionado y pagaron un rescate de un millón de dólares el 1 de marzo del 2019. Desde entonces no ha habido más comunicación por parte de los secuestradores, que tampoco han entregado a Daisy. La investigación sigue su curso. Nombre John Armstrong, edad 38, ocupación coronel retirado de las Fuerzas Armadas Británicas. Declaración. Estábamos realizando un evento social para recaudar fondos para un museo local. Había muchas personas, incluidas algunas que no conocíamos de nada, y todos estábamos muy ocupados. Entonces oímos gritar a Suzanne, la niñera de Daisy. Debían de ser las 10.45 o 10.50 de la noche. Mi mujer y yo subimos a la habitación de Daisy. Suzanne estaba llorando histérica. Daisy ya no estaba en su cama, y en la almohada había una nota pidiendo un rescate. Nombre Sonia Armstrong, edad 32, ocupación ama de casa. Declaración. La última vez que vi a Daisy fue a las 10.30, aproximadamente. Cuando subí a su habitación para ver cómo estaba. Me di cuenta de que Suzanne no estaba allí, pero Daisy dormía plácidamente. Me senté con ella unos 10 minutos. Y por hecho que Suzanne volvería pronto, así que regresé a la fiesta. Esta es la niñera, ¿no? Niñera y pone error de entrada del sistema 79. Es necesario volver a tomar la declaración. Por eso venimos aquí. Para volver a tomar la declaración de la niñera. Parece que hubo un error informático. Y la declaración de la niñera se perdió. Y hay que volver a hablar con ella. Registro de llamadas de los Armstrong y la señorita Muró durante el día del secuestro. Vale, aquí hay una serie de horas. Y tanto Sonia, como John, como Suzanne, llamaron... Desde sus números, supongo, sí. Desde sus propios... No, no. ¿Por qué hay varios números distintos? Si fueran de móviles, lo entendería. Cada uno tiene su móvil con un número. Pero, ¿por qué aquí Suzanne llama del mismo número que John? Suzanne Muró... Sonia llamó a John. Y también llamó a Suzanne. Y John utilizó el mismo número o el mismo teléfono de Suzanne para llamar al 911. ¿Por qué? Es que no tenía su propio teléfono. Bueno, espérate. Aquí... Vale. Aquí no le da... La investigación ahora forma parte de una larga lista de casos sin resolver. Mi superior me envió aquí para poner puntos sobre las sies. Fue un crimen de lo más osado. ¿Cómo pudo saber el secuestrador cuál era la ventana de la habitación de Daisy, que podía usar una escalera para alcanzarla, e incluso entrar al dormitorio sin que lo vieran? Ya he dicho yo que hay alguien desde dentro. Las faltas de ortografía son claramente intencionadas. Y no devolvieron a la niña cuando se pagó el rescate. Habla súper rápido. Además, no respira entre frase y frase. Están todas pegadas. ¿Cómo pudieron llevarse a la niña con tanta gente en casa? No imagino el dolor que sintieron los padres de Daisy al ver que había desaparecido. ¿Qué dirán cuando sepan que no tenemos respuesta de nada? Solo surgen más preguntas. Por eso estoy aquí. Ahí está. Por un error informático o alguien que pinchó en eliminar en lugar de guardar. Por el motivo que fuera, perdimos el testimonio de la niñera. Así que toda mi contribución a la investigación es tomar la declaración, una nueva declaración a la niñera. Vale, es lo que me imaginaba. Y las llamadas. Aquí ya he visto eso. Sonia llama a John, a su marido. Pero también llama a Susanne. Susanne llama a este número de aquí, a John. Y también llama a un número desconocido. Y luego John llamó al 911. Este número desconocido de aquí. ¿A quién llamó Susanne? Entre las 10 y 11 y las 10.45. De 10 y 11 a 10.45. Estuvo hablando, pues, más de media hora. Y se supone que el secuestro fue por ahí. Vale, puede ser ella la que ayudó a secuestrar a la niña. El registro de llamadas de la noche del secuestro. La última llamada fue al 911. Lógico, a la policía. Y ya está. Vale, familiarízate con el caso. Ahora lo siguiente es... La declaración de la señorita Muro está incompleta debido a un error informático. Buenas tardes. Buenos días. ¿Coronel Armstrong? Sí. ¿Es usted la inspectora que tenía que venir? Joanna Locke. Joanna Locke. No me acuerdo de usted. Me han asignado hace poco. Ya era hora de que se ocuparan más inspectores del caso. Mi esposa Sonia está pasándolo muy mal. Para nosotros cada día es una pesadilla. Dígame que ha descubierto algo nuevo. He venido a hablar con la niñera. Tuvimos un problema informático y hemos perdido su primer testimonio. Ya veo. Esperaba que... Bueno, adelante. Estaré aquí si me necesita. Vale, a ver si esta mujer le da por hablar más lento. O por lo menos para que respire un poco entre... Su cuento de hadas se convirtió en una pesadilla. Por lo menos que respire un poquito entre frase y frase. Yo creo que cuando... Cuando juntaron... Claro, estas frases se hacen todas... Todas por separado. Luego las juntan. Cuando juntaron las frases las pegaron todas. Vale, esta es la misma foto... Que hemos visto en el tren. La que estaba rota. La que estaba partida. Y pequeña. Muestra de apoyo y afecto a la familia Armstrong. En estos momentos difíciles. Un bonito detalle, pero insuficiente. Vale, por aquí... No se puede ir. Tampoco, tampoco. Hay aquí... Un bigote. No es mi estilo, pero me lo quedo. Hay cuatro bigotes en esta misión, en esta fase. O en este episodio del juego. Vale, tiene pinta de que esta será la habitación de Daisy. Es rosa. O... También puede entrar. Vale, esta es la niñera. El gato. El gato secuestra a la niña. Es un tren de juguetes. Y ahora que yo estoy en uno de verdad... Y ahora... ¡Ay! Ah, claro, está contando. Es verdad, es verdad. Se me olvidaba. Todo esto no es que hayamos ido al pasado para... Para ver lo que pasó. Sino que ella lo está contando. Ella está ahora mismo sentada en el tren contando toda la historia. ¡Lyon! ¡Lyon, en Francia! ¡Qué ciudad más bonita! ¡Qué ciudad más bonita! Ahí se ha puesto de pie. No sé si irá antes... Espérate. Voy a intentar ir antes al cuarto de Daisy. Porque a lo mejor... De ahí saca alguna pista que le puede preguntar a la niñera. Vale. Y la madre está embarazada. Un castillo de juguete. De niña, yo tenía una comisaría. Y un coche patrulla con una sirena que funcionaba de verdad. Y aquí hay otro bigote. Me he ganado un bigote dorado. Vale, pues no hay mucho que ver aquí. El mundo parece tan dulce a través de los ojos de una niña. Vale, vamos a hablar con la madre. Señora Armstrong, me llamo Johanna Locke. Soy la inspectora que está investigando el secuestro de su hija. ¿Puedo hablar con usted? ¿Cuándo sale de cuenta? Señora Armstrong, Sonia. Está en las nubes. No quiero hablar. Solo quiero volver a ver a mi hija. Es lo único que me importa. Pobre mujer. No puedo imaginarme cómo se siente. Y con otro bebé en camino. Quiero ayudar. Pero estoy aquí para tomar declaración a la niñera. Y tampoco sé qué podría decir para aliviar el dolor de Sonia. Pero puedo volver a hablarla, ¿eh? A ver. Selecciona un elemento del expediente que pueda reconfortar a la señora Armstrong. A ver. Nada me shocka aquí. Aquí no hay nada que me llame la atención. Ah, vale. El detective lo está bien. Lo he hecho sin querer. No era eso lo que quería, pero... Lo que ha seleccionado es la foto de su hija. Así que a lo mejor... Enseñar la foto de Daisy. Señora Armstrong? Señora Armstrong, quiero enseñarle una cosa. Déjame mostrarte esto. Daisy. Mi pequeña Daisy. Me llamo tanto de menos. Qué alegría poder ver su cara. No puedo ni imaginar el dolor que siente ahora mismo. Adoraba a su peluchito. Fluffy. Se lo llevaba a todas partes. Los secuestradores también se la llevaron. No tenía por qué hacerlo. Eso significa que no le harán daño, ¿verdad? Mastrearemos hasta la última pista. Tiene mi palabra. Gracias. Debo conservar la esperanza. Como sea. Sé que no es mi caso, pero hice una promesa. Y planeo mantenerla. Y quiero mantenerla. Aquí pone señorita y no está casada. Ah, no. Hablar... Vale. No, señorita Muro, que es la... Ay, la niñera. Lo que va a preguntarle es... Algo sobre la niñera. ¿Sabe dónde puedo encontrar a la señorita Muro? Está en su habitación, la última puerta de la izquierda. La puerta de la izquierda. Vale. Eso ya lo sabía. ¿Puedo volver si tengo más preguntas? Claro. Lo que necesite. Vale, pues primero habría que hablar con la niñera. Es al revés. Yo pensaba venir aquí y a lo mejor sacaba más preguntas para la niñera. Pero parece que va a ser al revés. Primero la niñera. Y luego tengo que volver a hablar con la madre. Hola, ¿es usted Susan Muro? ¿La niñera de Daisy? Sí. Soy Joanna Locke, la inspectora de policía que trabaja en el caso de Daisy. ¿Hay alguna novedad? Me temo que no. ¿Cómo puedo ayudarla? Lo lamento mucho. Pero necesito tomarle declaración de nuevo sobre la noche de la desaparición de Daisy. Tuvimos un problema informático y se borró la declaración accidentalmente. Faltaría más. Haré lo que esté en mi mano. Uf, qué rápido hablo en esta gente. A ver cuándo los creadores de los juegos tienen en cuenta a la gente que está leyendo. No en voz alta, no importa. Pero sí, al menos... Hay mucha gente que tendrá que leer los subtítulos. Es que no da tiempo. A ver, resumen de la noche del secuestro. Háblame de aquella noche con sus propias palabras. Los Armstrongs celebraron una fiesta para recaudar fondos para un buceo. La señora Armstrong forma parte de la junta directiva. Yo estuve a cargo de Daisy. Me quedé con la pequeña toda la noche. Jugando con ella y leyéndole el libro. No podía dormir con tanto ruido y ajetreo. Vale. Vuelvo a decir lo mismo. Tanto les cuesta, en vez de poner frase a frase, poner dos frases. Para que esté más tiempo en pantalla. El momento en el que Daisy fue secuestrada. ¿Cuándo se dio cuenta de que había desaparecido Daisy? Me ausenté cinco minutos para llamar a mi madre. Está en el hospital. Cuando volví, Daisy no estaba en su cama. Mentira. Pensaba que se había ido a echar un vistazo a la fiesta. Pero cuando vi la nota del secuestro en la almohada... Grité. Y grité. No podía parar. Vale, creo que nos está mintiendo. ¿Recordáis el número de teléfono? ¿Que no sabíamos de quién era? Podría ser el de la madre, pero ha dicho que habló cinco minutos. No, habló más de media hora. Entonces una de dos. O ella no está calculando bien el tiempo. ¿O nos está mintiendo? Y no estaba hablando con su madre. Vale, ¿vio algo? ¿Vio algo fuera de lo común antes de eso? Estuve con Daisy toda la noche. Al final se quedó dormida. No vi a nadie más... Ni me percaté de nada en particular. La identidad del secuestrador. ¿Tiene idea de quién pudo haber hecho esto? No. No sé quién ha podido hacer algo tan horrible. Los Armstrongs son muy buena gente. Como si fueran mi propia familia. Muchas gracias por prestar declaración. Me pondré en contacto con usted si tengo más preguntas. Aquí estaré. Vale, tengo la declaración de Susanne, pero debo verificar sus respuestas. Sí. Sí, sí. Los cinco minutos hablando con su madre. Mentira. Ya verás. Vale, dice... Los Armstrongs celebraron una fiesta para recaudar dinero para un museo. Vale, esto es lo mismo que decía... La señora Armstrong forma... Ah, bueno, tengo que elegir que... La señora Armstrong forma parte de la junta directiva. Como es habitual, en esa clase de evento yo estuve a cargo de Daisy. Me quedé con la pequeña toda la noche jugando con ella y leyendo de cuentos. Le costaba dormir por todo el jaleo que había. Vale, y tengo que... Selecciono un elemento que no coincida con el testimonio de la señorita Muró sobre su llamada telefónica. La última vez que vi a Daisy fue a las 22.30 aproximadamente cuando subí a su habitación para ver cómo estaba. Me di cuenta de que Susanne no estaba allí, pero Daisy dormía plácidamente. Me senté con ella unos 10 minutos. Di por hecho que Susanne volvería pronto, así que regresé a la fiesta. Esto es lo que declaró Sonia. Vale, ¿qué es lo que no coincide? Pues al final no es lo que yo iba a decir, lo de la media hora hablando con su madre. Esto, lo de... Puede ser esto. Dice, me senté con ella. Dice, me di cuenta de que Susanne no estaba allí, pero Daisy dormía plácidamente. Me senté con ella 10 minutos. Si estuvo 10 minutos... No puede estar hablando con su madre 5 minutos. Voy a decir esto, a ver si es... Esta información no se corresponde con lo que me dijo Susanne. Susanne dijo que solo dejó a solas a Daisy 5 minutos. Pero la señora Armstrong dice que se quedó un rato con Daisy y Susanne no volvió. Era eso. La justicia vuelve a triunfar. No hacía falta esto con mirar la lista de llamadas. Ahí ya te daba la pista de que estaba mintiendo. Vale. Corrobora las historias. Los testimonios de las dos mujeres difieren en cuanto al tiempo que la señorita Muro estuvo ausente en la habitación de Daisy. Uno de dos de datos sobre la señorita Muro. Entonces no sé si preguntarle... Otra vez, a la niñera o a la madre. Sabemos que estuvo hablando más de media hora. Y dice que es con su madre. Yo tampoco lo tengo muy claro. Confirmarle el testimonio de la señorita Muro. Hábleme de la noche que Daisy desapareció. Especialmente cualquier cosa relacionada con su hija y Susanne. Aparte de atender a nuestros invitados, fui un momento a la habitación para ver cómo estaban Susanne y Daisy. Daisy dormía y Susanne no estaba. Me senté con ella unos diez minutos. Susanne no volvió mientras yo estaba allí. Pero tampoco hay motivo para que esté con Daisy toda la noche mientras duerme. Daisy está dormida. Volví a la planta de abajo. Vale. Vale, las historias de Sonia y Susanne no coinciden. Vale, al menos esta mujer sí que habla lenta. Se puede leer perfectamente. Comprueba los números de teléfono del expediente. Es lo que yo... A ver, es lo que yo ya había visto antes. Esto. Está claro que... Sonia llamó a este número, al que acaba en 3200. Pero este número es el de John. O sea, yo... Sonia llamó a John. Sonia llamó a Susanne. Así que el teléfono de Susanne es el que pone... El que hay... El que acaba en 2700. John llamó a... ¿A quién? A Sonia. Y el único número que no cuadra era este. Pero llamó, pues eso, más de media hora. Este es el número lo raro. Ese tex está aquí. Eso no es exactamente lo que Susanne me dijo antes. Susanne estuvo más de cinco minutos al teléfono. Bueno, y más de media hora. El testimonio de la señorita Muro. Hay una discrepancia entre el testimonio del señorita Armstrong y el de la señorita Muro. Necesito saber cuánto tiempo dejó sola Daisy la señorita Muro esa noche. Vale, pues a hablar otra vez con la... Con la niñera y a decirle, me estás mintiendo. Entonces, una de dos. O esta mujer no calcula bien el tiempo. Y hay mucha gente que dice, vuelvo en cinco minutos y aparece a la media hora. O me está mintiendo sabiendo que me está mintiendo. Testimonio. Si lo he entendido bien, dejó sola a Daisy cuando aún estaba despierta. Había mucho ruido por la fiesta. Daisy estaba alterada y no podía dormir. Leí un cuento sobre una mula detective para ver si se dormía. Daisy por fin se quedó dormida. Justo antes de que la mula resolviese el caso del cuento. Tenía que hacer una llamada rápida. No fueron más de cinco minutos. Pero cuando volví Daisy no estaba. Mentira, mentira, mentira. Ahí está la mentira. Confrontación. ¿Cuál de estas frases contiene una mentira? Pues la de... Tenía que hacer una llamada rápida que no fueron más de cinco minutos. Es esta. ¿Seguro que solo se ausentó cinco minutos? Cinco o seis. ¿Qué importa eso? Fue muy rápido. Vale, aquí selecciono un elemento que pruebe que está mintiendo. El testimonio de la señora Armstrong no puede ser. La declaración dañada no puede ser porque está dañada. Pero el registro de llamadas sí. Ahí le puedes demostrar que está mintiendo. Dice que solo se ausentó cinco o seis minutos. Pero la señora Armstrong dice que estuvo allí sola más de diez. Y el registro de llamadas indica que la llamada duró más de treinta minutos. Mucho más de lo que dice. Mi madre está muy enferma. Era un momento difícil. Debí de perder la noción del tiempo. Cuando volví, Daisy había desaparecido. Tiene que haber sido una coincidencia. Debes recordar con precisión, Susan. La vida de una niña está en juego. ¿Por qué haces esto? Yo no he hecho nada malo. Jamás le haría daño a Daisy. Debo verificar la historia de Susan. Están atemorizadas. Pero, ¿por qué ahora? ¿A qué le tiene miedo? Cuidado. Cuidado. Vamos a ver. Tan difícil es como... Eso. Esto iba a decir. Justamente iba a decir eso. No es nada difícil comprobar... Comprobar quién... De quién es ese teléfono. Simplemente hace una llamada y ya está. Llamas al número ese y a ver quién contesta. Si es su madre... Vale. Pues vale. Llama... A la madre de la señorita Muro para verificar su acuartada. No me sé el número de memoria, obviamente. 555... 2700. No contestan. No contestan. Sí contestan, pero cuelgan. O me estoy equivocando. Esto no se puede cambiar. 555... 2700. No contestan. pero están colgando vale, reconstruye bueno, no, antes de reconstruir los hechos debería ver si los Armstrong pueden confirmar a ver, lo que he dicho, bien a ver si hay algo nuevo aquí la llamada de la señorita Muro he hablado con Susanne había llamado a su madre por eso no estaba cuando usted fue a ver a Daisy sí, su madre intenté llamar a la pobre mujer a principios de semana pero el hospital dijo que lleva en coma inducido desde hace más de dos meses Susanne me dijo que llamó a su madre pero ella tenía que saber que su madre estaba en coma ya está vale porque hay un reloj de arena aquí no puedes empezar un taller mientras estás realizando otra actividad vale hay que salir de aquí primero, ¿no? o sea su madre está en coma así que no pudo llamar a su madre obviamente vale, a ver si este sabe algo vale ¿cómo está? ¿cómo se encuentra? en el ejército uno tiene que ser capaz de mantener la compostura, ¿sabe? lo aprendí pronto en la guerra en el desierto pero esto es difícil condenadamente difícil y aún más para mi buena mujer, claro vale la señorita Muro ¿sabe dónde puedo encontrar a la señorita Muro? su habitación está arriba frente a la de Daisy rara vez sale el horario de la señorita Muro yo a la señorita Muro durante la fiesta recuerdo haberla visto en algún momento pero eso es todo estaba demasiado ocupado con mis invitados hay que repartir a ver repartir sonrisas y estrechar muchas manos vale la llamada de la señorita Muro la señorita Muro ha dicho que llamó a su madre claro, tiene sentido tengo entendido de que estaba muy unida y la pobre mujer no está bien necesito un tratamiento experimental que aún no está disponible en Francia vale vale también ha mentido, ¿verdad? yo creo que ha mentido yo creo que ha mentido yo creo que está intentando sacarle dinero a esta gente diciendo que su madre está enferma y que necesita un tratamiento experimental cuando su madre una de dos o su padre no está enferma o si lo está pero está intentando sacar el dinero y a lo mejor si no consiguió el dinero intentando engañarle puede que secuestrara o que ayudara a secuestrar a la niña esta mujer necesita dinero esta mujer necesita dinero ¿no? lo que me ha dicho bueno a lo mejor si es verdad que su madre necesita un tratamiento y por eso secuestra a la niña no lo sé vamos a probar no hay nada en serio entonces ¿qué hago? vale creo que todos los personajes ya me han dicho todos me han dicho lo que tenían que decirme vale vale tómese el tiempo que necesite y yo ahora reconstruye los hechos o me estoy equivocando de teléfono estaré equivocando de teléfono no creo y me estoy equivocando de teléfono ah no el 2700 es el de Suzanne vale es el 2140 el número al que llama no está operativo en estos momentos cuelgue y vuelva a llamar o contacte con su compañía telefónica vale el número al que llamó Suzanne no existe el número al que llamó la señorita Muro ya no está operativo es raro que el número de un hospital deje de funcionar repentinamente pero la señorita Muro afirma que habló con el hospital obviamente está mintiendo ahora sí vamos a ir a ver qué dice qué fallo lo de llamar al teléfono equivocado vale aquí está llamada telefónica me dijo que cuando Daisy fue secuestrada usted estaba hablando con su madre como ya le he dicho antes no preste atención y estuve al teléfono más de lo que dije pero mi madre está muy enferma tuvo que dejar Leon tras toda una vida porque el tratamiento no está aprobado en Francia está en un hospital de Boston para un tratamiento especial llamo todas las noches para ver cómo está cuando volví y dice había desaparecido no me lo perdoné jamás vale confrontación estás mintiendo cuál de estas frases es mentira no preste atención y estuve al teléfono más de lo que dije esto puede ser cierto no eso también es mentira pero mi madre está muy enferma está en un hospital de Boston para un tratamiento especial la llamo todas las noches para ver cómo está cuando volví de ahí se había desaparecido y no me lo perdoné jamás la de que mi madre está muy enferma y está en un hospital de Boston esa es la falsa hemos visto que el número de teléfono al que llamó no es el hospital de Boston vamos Joanna puedes hacerlo mejor pues no es esta entonces cuál es no preste atención estuve al teléfono más de lo que dije bueno sí puede ser verdad claro puede ser que dice mi madre está muy enferma está en un hospital de Boston puede ser cierto puede ser cierto no preste atención y estuve al teléfono más de lo que dije también puede ser cierto es que no lo sé cuál es la falsa cuando volví de ahí se había desaparecido no me lo perdonáis jamás esta puede ser mentira dónde hay un polígrafo no esta también es hallamos todas las noches ¿está usted seguro de que llamó a su madre? sí como cada noche desde que ingresaron en diciembre selecciona un elemento que pruebe que está mintiendo está en coma Susan creo que Daisy le importa realmente si eso sí dígame la verdad es imposible que llamase a su madre mientras estaba en coma es cierto que mi madre está en un hospital de Boston y es verdad que está en coma pero no la llamé a ella estaba hablando con mi novio Noah ¿por qué me mintió? ¿por qué está asustada? ¿por qué ha desaparecido? no ha vuelto a saber de él desde la noche del secuestro y temo que pueda estar relacionado con algún modo con la desaparición de Daisy que pueda haberme utilizado pero juro que hablé con él sí durante más de 30 minutos esa noche así que no pudo secuestrar a Daisy mientras estábamos hablando pero es posible que él la estuviese distrayendo mientras alguien se la llevaba entiende por qué mentí ¿verdad? tenía miedo de que pensasen que yo había tenido algo que ver puede entenderlo ¿verdad? Susan quiero creerla pero ha hecho que sea más difícil encontrar a Daisy ¿es usted consciente? Dios mío ¿qué he hecho? lo importante no es lo que ha hecho sino lo que haga ahora está bien volveré luego a verla no más mentiras Susan por Daisy no más mentiras vale Noah ese nombre podría conducirnos hasta la pequeña ahora este es mi caso me da igual lo que haya dicho el capitán vale averigua más sobre el nobrio de la señorita Muro ahora mismo sigue siendo un misterio inspecciona la habitación de la señorita Muro tengo la tengo que inspeccionar la habitación de la señorita Muro en busca de pruebas que respalden o refuten su testimonio hay que encontrar dos objetos flores una N de Noah su novio una tarjeta de la persona que le entregó las flores firmada con una N víctor Hugo los miserables esto que es gafas que hay en el estucio de las gafas sorpresa unas gafas ah 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 que ya está imagino que suzán habrá gastado muchos pañuelos estas últimas semanas París un llavero de la Torre Eiffel pero sin llave un pequeño joyero con pendientes a juzgar por el tamaño lo vas a abrir sí la llave ¿por qué pondría una llave en un joyero? ¿y de qué es esta llave? me la llevo un libro de cocina un libro de francés un diccionario francés-inglés esto no sé lo que es ¿puede leer o algo? no no Romeo Julieta este es el libro que dijo que le estaba leyendo a a Daisy Mötley la mula detective a la llave no funciona pues no es de aquí no pues no es de aquí la vuelta al mundo en 80 días esto no sé lo que es la princesa de algo no, tampoco lo sé vale vale nos hace falta encontrar una llave los objetos inspeccionados ya están de la habitación entonces entonces me faltaría abrir el libro cerrado o sea el libro tiene algo que ver con el novio a ver si hablamos con ella a ver si hablamos con ella y nos dice algo aquí está el número de teléfono el número al que llamó el número al que llamó esa noche ya no está operativo no lo entiendo no lo entiendo ese es el número que me dio el hospital para llamar a la habitación de mi madre no es verdad no es verdad pero si me acabo de confesar que ese número al que llamó era de su novio no entiendo esto llave pequeña ¿alguna idea de que abre esta llave? no la encontré un día en el suelo y la guardé por si alguien la había perdido ramo de flores imagino que esas flores serán preciosas ¿quién se las dio? el jardinero se están marchitando pero odio tener que tirar flores otra mentira su novio hábleme de su novio llevan mucho tiempo juntos ¿mi novio? ¿qué? ¿por qué? él no tiene nada de ver con esto por favor Susan cuanto antes responda a mi pregunta antes terminaremos se llama Noah Garrity lo conocí en una fiesta de año nuevo lunar en Grit no sé qué es una persona cariñosa y atenta pero en fin lo echo de menos tuvo que irse por un asunto de trabajo debería haber vuelto no entiendo todo esto que me está diciendo no tiene absolutamente nada que ver con lo que me ha contado hace un momento me ha dicho antes que ella tenía miedo que ella no había dicho que su novio que ella llamó a su novio porque tenía miedo de que lo de que le echara la culpa a él o que tenía miedo de que él tuviera la culpa del secuestro y ahora nos dice que es un buen chico que no tiene sentido luego el ramo de flores también está mintiendo y el número de teléfono también está mintiendo ya sabemos ella ya nos ha dicho que ella ya llamó a su novio esa noche y ya sabemos perfectamente que ese número de teléfono es el de su novio esto no tiene nada que ver no entiendo todo esto no tiene sentido no entiendo porque nos está mintiendo otra vez cuando le acaban de decir no me mientas más pues nada otra vez a mentir el novio de la señorita muró sabe algo sobre el novio de la señorita muró su novio sé que estuvo saliendo con alguien una temporada últimamente he visto a un hombre que la recogía en un 4x4 en sus noches libres nunca salía del coche siempre esperaba adentro es cierto que ha estado hablando por teléfono más de lo normal estas últimas semanas pero trabaja duro pero íbamos a meternos en que hacía en su tiempo libre desde que Daisy desde el secuestro casi no sale de su habitación vale vamos a ver si cambia nada no cambia nada vuelvo a repetir todo lo que nos ha contado no tiene ningún sentido todo eso estaría bien antes de que descubriéramos que ella tenía un novio y que ella había hablado con su novio esa noche eso está bien pero después no después no tiene ningún sentido el novio de la señorita Muro puede contarme sobre el novio de Susanne sé que durante un tiempo estuvo saliendo con nuestro chofer aunque hace poco conoció a otra persona de quien no recuerdo el nombre pues el Noah este que tiene un 4x4 hemos visto que había huellas de 4x4 fuera de la casa pues algo más busca información sobre un 4x4 en el expediente si ya lo hemos visto las huellas selecciona un elemento del expediente que coincida con lo que ha dicho el coronel pues las huellas ¿dónde están las huellas? me las he pasado aquí estas marcas podrían ser del 4x4 del novio de Susanne no se me da mal esto de ser de ser detective en arrastro de un 4x4 las marcas de los neumáticos podrían ser del novio de la señorita Muro que conduce un 4x4 vale falta abrir el libro cerrado este libro parece un diario con llave será mejor que le eche un vistazo y vale porque puede hacerse algo con la llave mover no a este no se le puede hacer nada una llave y ya está y esta llave no es del libro no entiendo por qué no le ha preguntado ni a ni a la madre ni al padre de Daisy no le ha preguntado nada sobre la llave yo lo hubiera hecho dice esta llave la reconoce no 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 ser que se dedique ahora a probar las llaves en todas partes pero no no hay ningún otro sitio o que hay algún truquito no hay algún truco con a lo mejor va al revés pero podría ser y así ah va a seguir es un engaño ver los dos los dos huecos es que va así la llave buen engaño vale suzanne veamos si hay algo que no me has contado 7 de febrero del 2019 he pasado el día en el parque con Noah noto que cada vez se va abriendo más conmigo me he pasado todo el tiempo hablando sobre mi trabajo le conté el cariño que les tengo a los Armstrong especialmente a Daisy me transmite que realmente está comprometido con nuestra relación hoy en día eso es algo muy raro en un hombre 14 de febrero del 2019 San Valentín Noah y yo fuimos a comer a la Laguna Azul nuestro restaurante favorito al principio todo iba genial pero todo se torció cuando Noah recibió un mensaje en su móvil no sé qué sería pero dijo que teníamos que irnos no quería contarme nada más y nos fuimos a un sitio en las montañas finalmente llegamos a una caballa en medio de la nada y me dijo que me quedase en el coche qué manera tan poco romántica de pasar San Valentín 23 de febrero del 2019 Noah me ha traído flores están ahí ya las hemos visto suele ser muy atento aunque hoy me ha parecido que estaba distante espero que esté bien me gustaría estar ahí para él y que me cuente qué le preocupa pero tampoco quiero interferir con su vida privada 15 de marzo del 2019 hace mucho que no escribo en este diario porque no tenía fuerzas para ello creo que esta será la última vez que escriba en él mi querida Daisy ha sido secuestrada y no he vuelto a saber de Noah desde ese día fue la noche que se llevaron a Daisy estuvo hablando y hablando por teléfono dejé sola a Daisy demasiado tiempo y ahora ha desaparecido creía que me quería pero no ha vuelto a llamar ni nada tampoco ha respondido a mis mensajes desde la noche que Daisy estoy perdida es culpa mía que secuestren a Daisy no estuve allí para vigilarla vale lo de siempre siempre me pongo a leer este no puedo pinchar aquí no puedo pinchar tampoco aquí sí entiendo por qué Susanne no me dijo nada sobre el tal Noah está claro que cuando desapareció ella se dio cuenta de que algo iba mal pero vuelvo a repetir lo mismo esto ya me lo ha contado antes esto ya me lo ha contado antes y ahora dice confronta a la señorita Murat sobre su novio eso lo podías haber hecho antes porque no has el diario no te ha dicho nada nuevo ya sabíamos que el novio había desaparecido mira un fallo del juego no hay flecha si hago esto vuelvo bien aquí hay una flecha y claro que es que no hay más páginas pero la flecha está ahí fallo del juego vale ahora sí vamos a hablar con Daisy con Daisy no con con la la niñera vamos a ver confrontación con el novio la noche del secuestro se encontraron marcas de ruedas de un vehículo todoterreno cerca de la casa no tiene uno ¿verdad? ¿dónde está suzán? si sabe algo más sobre él tiene que decírmelo sé lo que está pensando pero es imposible conmigo siempre fue un encanto nunca vi nada que me hiciese sospechar salíamos a cenar y al cine como hace cualquier pareja normal él no es el único hombre de los Berkshides que tiene un coche así cierto ¿cuál de estas frases contiene una mentira? sé lo que está pensando pero es imposible conmigo siempre fue un encanto en vale en su diario no dice eso exactamente nunca vi nada que me hiciese sospechar salíamos a cenar y al cine como hace una pareja normal no es el único hombre que en los Berkshides que tiene un coche así vale esto es normal salíamos a cenar esto también creo que voy a poner esta que nunca vi nada que me hiciese sospechar yo creo que sí de verdad no notó nada extraño en Noah antes de su desaparición a veces estaba un poco malumbrado parecía tener muchas cosas en la cabeza selecciono un elemento que pruebe que está mintiendo lo de San Valentín San Valentín sí lo de San Valentín en su diario dice que Noah lo llevó a una cabaña en las montañas por San Valentín ha leído mi diario lo siento pero he que encontrar a Daisy ambas queremos eso así que sí leí su diario tiene razón me llevó a una cabaña en el bosque yo lo esperé en el coche salí unos minutos después fue cariñoso y se disculpó conmigo pero no me dio ninguna explicación y luego volvimos al restaurante para tomar el postre ¿alguna vez volvió a la cabaña con él? no, nunca entonces ¿qué hizo a Noah ir hasta una cabaña en medio de la nada? ¿por qué la dejó allí? ¿por qué no estaba? eso es importante lo tengo claro puede usar las indicaciones de Susan y compararlas con el mapa del coche vale o sea averigua la ubicación de la cabaña esto se está voy a resolver estaba dejándolo para el final pero yo creo que esto se está alargando demasiado reconstruye los hechos vale vamos a ver el secuestrador entra por la ventana por la puerta principal como un invitado normal ya hemos visto que varios de los invitados eran gente desconocida los Armstrong no conocían a todos los invitados así que pudo entrar cualquiera haciéndose pasar por invitado la señorita Muró se va a llamar por teléfono el secuestrador sube por las escaleras no 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 el secuestrador primero coloca una escalera bajo la ventana del cuarto de Daisy ahora sí Daisy Daisy nos muró habla por teléfono el secuestrador entra por la puerta principal sube las escaleras se lleva a Daisy y la baja por la escalera el secuestrador se lleva a la pequeña por la escalera y desaparece eso es ahora sí vale buen trabajo de investigación el secuestrador coloca una escalera bajo la ventana del cuarto de Daisy y luego se une a la fiesta como un invitado más de algún modo sabe que Susan asaba el hilo de la habitación y sube a Hortadilla abre la ventana de Daisy baja con ella por las escaleras y desaparece vale yo creo que esta gente no no hace falta hablarle más yo creo que ya puedo salir ¿verdad? voy a dar una vuelta por aquí si me deja no yo creo que Vale, entonces lo que me queda es... Averigua la ubicación de la cabaña. ¿Qué es lo que me dijo la señorita Muro sobre el trayecto hasta la cabaña? Cruzaron dos puentes, un bosque frondoso, luego pasaron un maizal a la izquierda y entraron en una zona repleta de árboles. Esto no nos lo ha dicho nunca. Se lo habrá dicho después, pero nosotros no hemos escuchado nada de eso, ¿eh? Vale, eh... Aquí no se puede entrar. Yo creo que hay que entrar y mirar el mapa que teníamos aquí. Y esto es otro puzzle, ¿eh? Con la información que me dio Susanne, debería ser capaz de encontrar la cabaña en este mapa. Vale. Vale, dice, salimos del pueblo. ¿Qué pueblo? ¿Este que está aquí? ¿O este que está aquí? Cruzamos dos puentes. Pues no veo ningún sitio donde se crucen dos puentes. A ver. Solo hay dos pueblos, así que vamos a empezar por este. Y vamos por aquí. Aquí cruza un puente y luego se mete en un bosque. Tiene que ser dos puentes y luego un bosque. Este es un puente y luego se vuelve a meter en un bosque. No me sirve. Podría ser este puente, luego dieron la vuelta y se metieron por este puente. Luego en un bosque... No, no me cuadra. No me cuadra. Es que no me cuadra ninguno. A no ser que lo de el bosque frondoso sea a la vez que los puentes. Eso sí podría ser. Salimos por aquí. Este es un puente. Aquí hay otro puente y ya están dentro del bosque. Yo es que está buscando primero un puente, luego otro y luego un bosque. Entonces, imaginemos que es este. Cruzamos un puente. Otro puente. Y un bosque frondoso. Este bosque es bastante grande. Luego pasamos un maizal a la izquierda. Este maizal y esta a la izquierda. Y después árboles y más árboles. Aquí. Y finalmente paramos junto a una cabaña. Puede ser esta. Lo tengo. La cabaña tiene que estar ahí. Vale. Pues era ese sitio. Tengo que encontrar esa cabaña antes de que sea tarde. Pues sí que era a la vez. Los bosques... Y los puentes son a la vez. Cabaña, 29 de marzo del 2019 a las 10 de la noche. Vale, esta es la famosa cabaña. Vamos a investigar. ¿Qué tenemos? Aquí. ¿Qué era tan urgente como para que Noah interrumpiese su cita con la señorita Muro? Para venir a esta cabaña. Echaré un vistazo a ver qué encuentro. Vale, primero voy a ir por fuera. Noah trajo a Susanne a este cuchitril en San Valentín. Qué romántico. Esta ventana está demasiado alta como para asomarme. Este barril parece robusto. Podría subirme encima. Vale, pero no. Todavía no. Esa es la manera de ver, ¿no? O de entrar. Pero primero quiero dar una vuelta. Un hacha. ¿Por qué me permite llevarme la... Bueno, llevarme no. Caminar el hacha. Si no puedo hacer nada con ella. A lo mejor más adelante sí. A lo mejor es de estos juegos que... Si el personaje no sabe para qué sirve, no se lo lleva. No lo utiliza. Vamos primero. Mira, estará cerrada, ¿verdad? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Nadie. No puedo entrar sin una orden judicial. Ah, por eso va a mirar por la ventana. ¿Por qué todavía puedo... Ah, no. No, no, no. El gato. El gato de peluche está ahí. El gato de la foto... El que tanto le gustaba a la niña. Está ahí. Botella vacía de vino. Alguien ha estado aquí hace poco. Un viejo trofeo de caza. Que empieza a enmoecerse. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Yo creo que aquí lo importante es el... El oso de peluche. Por eso lo voy a dejar para el final. No hay más, ¿no? Es el peluche de Daisy. Si Fluffle está aquí, significa que el secuestrador ha estado también. Tengo que entrar. Vale, ahora sí vas a entrar. Entra en la cabaña. No va a poder ir a utilizar el hacha para entrar. La puerta no se abrirá solo porque yo quiera que se abra. La escoba no es tan resistente como para forzar la entrada. Pero tenemos aquí un hacha. Un mazo para partir leña. Perfecto para romper puestas. No, esto no es un mazo. Es un hacha, ¿eh? Con los mazos no se parte leña. Lo llaman mazo. Objeto recogido, mazo. Sí, mazo. Aunque vale que por el otro lado... Tiene forma de mazo para aplastar. Pero no, eso es un hacha. De toda la vida, ¿eh? Y que le está dando con la parte Roma. Pero aún así... A eso se le llama hacha. Mira esto, una puerta rota para investigar. Ya no necesito una orden. Parece que alguien estuvo jugando aquí a las cartas. El suelo está arañado y desgastado por esta zona. Deberían mover mucho el sofá. Pues sí, ahora lo voy a mover. Ahora moveré el sofá. Seguro que debajo hay algo. Cajas, me pregunto para qué se usaron. Muchas herramientas. Alguien debió de percatarse de que la gaña se estaba viniendo abajo. Vale, ¿de qué sirve esto? Hay un número. Hay un número. Bueno, seguro que hay una combinación que hay que poner. Tres, ocho, nueve, dos. Cepillo. Un cepillo para el pelo. Estuvo aquí Susan después de todo. Bigote. Blue Lagoon. Esta botella viene de la Laguna Azul. ¿Y qué estuvo? Ella está implicada. La niñera está implicada en todo esto. Ella sabía todo. Esta estufa está fría. Nadie ha estado aquí recientemente. Vale, vamos a mirar el peluche. ¿Me lo puedo llevar? Es fluffy. No cabe duda. Vale, pues nada. Voy a... A ver. Empujar esto. Empuja el sofá. Para allá. Vale. Y esto tendrá un numerito, ¿no? Tiene un candado. Mierda. Si me muevo, podría ir. Y ese countdown me dice que quiere ir. Si me muevo, podría explotar. A ver. Tres. No entiendo. Este no puede ser el número. No sé qué hay que hacer. Tengo que igualarlos para que se igualen todos. Así, por ejemplo. No, eso no tiene sentido. No. Puede que tenga que ver con el número que está allí en el... En la cabeza. En el trofeo. Tiro... No sé qué hacer. Ah. Sí que había que igualarlo. Había que igualarlo. Vale, ¿qué más? Ahí está. Habrá este. No. Vale. Es que no me explican cómo funciona. Ha explotado. Vale, vale. Yo creo que sé. Este último. Pero dado que estoy contando la historia, señor Poirot, habrá deducido usted que no vole por los aires. Veamos si puede recordar cómo desactive la bomba. Vale, yo creo que esto. Lo que hace esto es... Cada uno... Se le puede dar la vuelta, ¿verdad? Vale. Y hay que descone... Hay que elegir uno u otro. Pero claro, ¿cómo lo puedo saber? Este está conectado con esta placa. Que a su vez está conectada con esta. Y que está conectada con esta. Y estos dos. No tengo muy claro de... No tengo muy claro del por qué. He pulsado este porque antes pulsé el otro. Pero no tengo muy claro de por qué. Vale, vale, ya lo veo. Vale, a ver. Este es el que está encendido. Vamos por aquí. Vamos hasta aquí. De aquí vamos a este. ¿No? No, explota. Vale, entonces si no es el que está encendido. ¿Qué es el que está apagado? Vale, lo voy a antes. El de arriba. Hay que empezar otra vez. Hay uno que está encendido. Eso lo sé. Este está encendido. Entonces llega hasta aquí. Y este va hasta aquí. De aquí. Es igual. Es lo que yo hice antes. Si es el que está encendido. Pues no. Es el contrario. Vale. Va cambiando. No es siempre el mismo. No siempre es el mismo. No. Ah, no, espérate. A ver. Este se conecta con este. Que es el que está arriba. Sí, 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 sí. Es el que está encendido. A ver. Este sigue por aquí. Es este que está abajo. Y a su vez se conecta con este punto. Es este que está aquí. Y ahí es donde fallé antes. Que es este que está aquí. Y a su vez se conecta con este que va hacia atrás. Que va hacia atrás hasta aquí. Que va hasta aquí. Y aquí hay un problema. Porque este punto. Ah, es este. Es el del centro. Me pregunto si faltó tan poco. Esto habría supuesto el fin de mi investigación. Esas varillas van hacia los botes. Deben de ser el detonador para la explosión. Capto un olor intenso y dulce. Maldita sea. Creo que esto está yendo hasta arriba de éter dietílico. Es extremadamente inflamable. Parece que los secuestradores querían destruir este sitio. Y a quien abriera esta escotilla. Una caja de madera. Tengo que abrirla. Aquí la niña está adentro. La niña está adentro muerta. Oh, no. Daisy. Daisy está muerta. La niña está muerta. Informé de que había encontrado el cuerpo. Pero ya no había nada que pudiese hacer salvo proteger la escena del crimen. El equipo forense llegó una hora después. Acordonaron la cabaña con cinta policial. Y se pusieron a trabajar buscando pruebas policiales. Huellas, fluidos, ADN y cualquier prueba que la ciencia pudiese revelar. Retiraron el cuerpo de Daisy. La autopsia se realizaría por la mañana. Pero antes yo tenía que parar en otro sitio. Vale, ahora tendré que contarles. No sé si los padres ya lo sabrán. O es ella la que se lo va a decir. Es ella la que se lo dice. Esa noche juré que encontraría al monstruo que mató a esa niña. No sé si los padres. El vino se esuna y se nos la citó. Gracias.